Dice, de los sucesos independientes A y B, o sea que me dice ya que son independientes. Si son independientes, ¿qué sé? ¿Cómo? ¿Qué condición se cumple, qué formulita se cumple cuando son independientes? ¿Esto has dicho tú? Se sabe que la probabilidad de AC, o sea de no A, es 0,4. Ya voy sacando. La probabilidad de A es 0,6. Y que la probabilidad de la unión es 0,8. Dice, haya la probabilidad de B. ¿Estás jodiendo conmigo? Sí, lo sé. Usando esta fórmula, la probabilidad de la unión es probabilidad de A más probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Sé la probabilidad de la unión que es 0,8. Sé la probabilidad de A que es 0,6. No sé la probabilidad de B, que es lo que quiero calcular. Pero sé que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. La probabilidad es 0,6 y la probabilidad de B es probabilidad de B. Me queda 0,2 igual a 0,4 por probabilidad de B. ¿Vale? Y de aquí probabilidad de B es 0,2 partido de 0,4, que es un medio. Ya que estamos con el 0, vamos a poner 0,5. Haya la probabilidad de B, probabilidad de B, complementario de B, si se ha verificado A. La probabilidad de B es la probabilidad de B es la probabilidad de B y se verifique A, partido de la probabilidad de que se verifique A. Entonces, la probabilidad de A la tengo, que es 0,6. La probabilidad de B es la probabilidad de B, ¿cómo la calculo? O de A y no B. Hay cosas que te tienen que saber, ¿vale? Si esto es A y esto es B, la probabilidad de A y no B es este trozo. ¿Vale? ¿Sí o no? Que es la probabilidad de A, es decir, todo el círculo de A menos la probabilidad de la intersección, que es este cachito. ¿Qué Mela ni se lo sabe ya? Porque es una... porque lee el libro. Entonces sería 0,6 menos la intersección, que es probabilidad de A por probabilidad de B, 0,6 por 0,5, partido de 0,6. Vamos, G, 0,3, partido de 0,6, que es un medio, 0,5. ¿Son incompatibles los sucesos A y B? ¿Cuándo dos sucesos son incompatibles? ¿Cuándo dos sucesos son incompatibles cuando no se pueden dar a la vez, ¿vale? Es decir, la intersección de los dos sucesos es 0. ¿Vale? Entonces te pregunta si son incompatibles. Pues no son incompatibles porque la intersección es probabilidad de A, que es 0,6, por probabilidad de B, que es 0,5, que es 0,3. Como la probabilidad de la intersección no es 0, no son incompatibles. Se pueden dar a la vez los dos. Una cosa es que sean compatibles, es decir, que se puedan dar a la vez, y otra que sean independientes. No es lo mismo. Independientes es que el resultado de uno no influye en el resultado de otro, y la condición es esta. Y compatibles es que la intersección sea distinta de 0. Por ejemplo, si yo tiro una moneda y un dado, son sucesos independientes. ¿Vale? Porque no influye uno en el otro. Ahora, la probabilidad de que me salga cara y un 2 es distinta de 0. Por tanto, son compatibles. ¿Vale? Y ya, independientes. Independientes. Si yo tengo una urna, saco una bola, y la vuelvo a meter, son independientes. ¿Vale? El suceso de sacar la primera bola y sacar la segunda bola son independientes. Porque hay el mismo número de bolas. Pero si la saco y no la vuelvo a meter, ¿eh? Ya influye. Entonces son dependientes. ¿Dependientes es que no influye uno en el otro? Si yo tiro un dado y una moneda y aquí, si vuelvo a meter la bola, da lo mismo. Pero si no la vuelvo a meter, ya la urna no queda igual. No, al revés. ¿Sin reemplazamiento? Son dependientes. Son dependientes. Y con reemplazamiento son independientes. Y compatible o incompatible es que se pueden dar los dos a la vez. Si hay un montón de bolas, ¿es compatible que la primera salga roja y la segunda salga roja? Pues sí, son compatibles. Se pueden dar, la probabilidad de la intersección no va a ser cero. Gracias. Gracias. Gracias.